No hago el verso tierra adentro, pues no conozco los llanos Yo sí soy regionalista, por todo lo que tenemos Yo sí soy regionalista, siempre con la bendición de nuestra Virgen Chinita Regionalista como Don Pedro Colina y Chico Rodríguez Dios nos dio la bendición de nacer en este suelo Y tener el privilegio de crecer bajo su sol Con la grata sensación del calor de nuestra gente Y el regocijo de siempre al decir del sur ya soy Si por amar este suelo me llaman regionalista Con orgullo haré la lista de todo lo que prefiero Tengo el alma de gaitero, que atarde un volante muy fuerte Y el reto de nuestra gente, cordial, humilde y sincero Por llevar muy dentro el sentir gaitero Yo sí soy regionalista, el huido como Nelson Romero Yo sí soy regionalista, siempre con la bendición de nuestra Virgen Chinita Llevo con orgullo este sello suriano con gaiteros de San Luis Tengo viva la pasión por las cosas de mi pueblo Y de los tiempos aquellos, costumbres y tradición Con la esencia de rincón, de los anos de carrullo Y en el pecho en el orgullo como hijo de esta región Si por amar este suelo me llaman regionalista Con orgullo haré la lista de todo lo que prefiero Tengo el alma de gaitero, que atarde un volante muy fuerte Y el reto de nuestra gente, cordial, humilde y sincero ¡Ey! Como la raza guajira que en la sangre llevo Yo sí soy regionalista, por mis hermanos gaiteros Yo sí soy regionalista, siempre con la bendición de nuestra Virgen Chinita Solidarios y con gran sentido de hermandad, así es nuestra identidad Por Dios que esta condición la llevo desde pequeño Como buen chiquinquireño fiel a nuestra devoción Y con esta bendición que me ha dado la chirita Yo soy un regionalista de alma, vida y corazón Si por amar este suelo me llaman regionalista Con orgullo haré la lista de todo lo que prefiero Tengo el alma de gaitero, que atarde un volante muy fuerte Y el reto de nuestra gente, cordial, humilde y sincero Por nuestro gentilicio noble y sincero Yo sí soy regionalista Definitivamente Gustavo, no hay como este suelo Yo sí soy regionalista Yo sí soy regionalista La devoción por nuestra chinita que tanto quiero Yo sí soy regionalista En el sur ya nací, me formé y aquí me muero Yo sí soy regionalista Siempre con la bendición de nuestra Virgen Chinita ¡Dale!